Juan Gorocito, tienen sesión en la jornada de hoy y queremos hacer un repaso de aquellos proyectos que van a ser tratados en el Legislativo Río Negrino. Juan, Mario Favore te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. En principio, el que tal vez iba a ser el más polémico y que iba a implicar una movilización del gremio UNTER y el gremio AT, no se trata hoy, pese a que había tenido dictamen de comisión, pero no pasó todavía por labor parlamentaria el proyecto de esencialidad para la educación, ¿no? Efectivamente, ayer miércoles se desarrolló la reunión de labor parlamentaria que es la reunión que define finalmente el temario que llega a la sesión donde están el presidente de la legislatura y todos los presidentes de los bloques y bueno, en esa reunión se definió que finalmente ese tema no estaría en el orden del día de hoy, así que quedará el proyecto de todas maneras, tiene Estado parlamentario por supuesto y quedará para abordar seguramente más adelante. Es un proyecto presentado por la bancada del PRO. Bien. En definitiva, eso termina siendo un acuerdo político en esa charla que se da en la labor parlamentaria, midiendo los tiempos a ver si consideran que es conveniente que se trate o hubo alguna objeción, yo entiendo que no, porque si ya tiene Estado parlamentario no se modifica, al menos hasta que tenga paso por primera vuelta y puede ser un proyecto de dos vueltas, ¿no? Y ahí se aplica algún tipo de cambio, ¿no? Sí, efectivamente es un proyecto de dos vueltas, que bueno, no. Obviamente el sistema parlamentario renegrina parece que entre la primera y la segunda vuelta los proyectos pueden tener remodificaciones, es un plazo que se le da también a la población renegrina para poder intervenir y realizar las sugerencias correspondientes, pero bueno, en este caso en particular el proyecto está aprobado en las comisiones correspondientes, pero no llegó al recícito. Esto implica que habrá que ver cuál es el futuro del proyecto, si se discute en el marco probablemente de una nueva ley de educación que podría impulsar el Poder Ejecutivo, si ingresa como un ítem más en ese proyecto más amplio o si continúa su marcha el solitario, ¿no? Pero bueno, eso se verá seguramente en las próximas semanas. Bueno, es interesante esa opción también, habrá que estar atentos. ¿Qué otros proyectos son los que se destacan en la jornada de hoy, Juan? Bueno, hay muchos proyectos, varios de comunicación y declaración, los proyectos de ley concretamente son una quincena y los más determinantes son los presentados por el Poder Ejecutivo, por un lado la nueva ley de ministerios, ustedes saben que el gobernador Vélez Negra ha planteado una reforma en su esquema de ministros con la creación de dos nuevas carteras, por un lado la cartera de modernización y por el otro, las asuntos estratégicos. Generalmente este tipo de proyectos tienen un tratamiento rápido, porque bueno, es rápido y además favorable por parte de todas las fuerzas políticas porque se trata nada más y nada menos que los instrumentos que tiene el gobernador para llevar adelante sus políticas. Y bueno, después hay una serie de proyectos vinculados a disolución de entes como la Agencia INNOVA, que es la Agencia de Innovación y Economía del Conocimiento, y bueno, el Ente de Desarrollo del Margen Sur, el Ente de Desarrollo del Oeste de Negrino, que se llama Ente SIC, y el Ente de la Corporación del Corredor Biosciánico Norte Patagónico también, este ente que fue creado allá por 2005 y que bueno, en este momento el Poder Ejecutivo está enviando para su debate y disolución. Son entes que deben disolverse por ley porque fueron creados por ley, por lo tanto va a ser parte del debate en la jornada de hoy. Después también destacado la adhesión al régimen de regularización de activos planteado por la ley nacional, esto es más en criollo, la adhesión al blanqueo de capitales con su pata provincial, digamos, y bueno, una serie de proyectos más ejecutivos como mejorar la accesibilidad a la publicación en el boletín oficial por parte de personas físicas y jurídicas, alguna modificación al programa de fomento audiovisual también, algo importante para la gente de San Antonio Oeste, que es una declaración de utilidad pública y sujeta a apropiación de inmuebles de la ex Galme Pesquera, porque bueno, la Municipalidad de San Antonio tiene allí un proyecto para poner en valor y recuperar la costanera de San Antonio y bueno, la provincia le va a otorgar la expropiación a este inmueble. Así que esos son algunos de los proyectos, sobre todo del Ejecutivo, después hay proyectos también de ley para tratar en doble vuelta, estos del Ejecutivo son en única vuelta, y serán sancionados seguramente después de los debates como le hay hoy mismo, y hay otros proyectos, algunos de segunda vuelta y otros de primera vuelta también presentados por legisladores. Muy bien, Juan, completísimo el informe. Te dejamos seguir trabajando, que en un ratito ya comienza la sesión. Bueno, los invito a seguir la sesión a través de YouTube, ponen legislatura de Río Negro, rápidamente pueden acceder allí a la transmisión en vivo, con entrevistas, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer lo que se ha abordado en la legislatura de Río Negro. Gracias, Juan, abrazo, hasta la próxima. Hasta luego.